Hola chicas, bueno, os voy a enseñar mi segundo pedido de Lash Lo he pedido a Lash UK, y os voy enseñando más o menos, han sido 6 productos Y me han mandado 5 muestras de jabones porque yo se lo pedí Está aquí marcadito, y yo le pedí que me mandaran los jabones Entonces, bueno, lo primero es un champú sólido, que es el Karma Comba, que ha costado 4,04 libras Este, huele, bueno, mi chico dice que huele bastante fuerte, y si tiene razón, es un olor muy cítrico Pero, está bien, cuando lo use, os lo diré, ya os cuento El bálsamo labial It Starts With A Kiss, que ha costado 4,38 libras Os tengo que poner los precios como en el vídeo anterior, donde aparezcan ya con el IVA y todo Pero bueno, bálsamo, este huele como a manzana Es rojito, y bueno, este tinta un poco Así que, ya, aprovecho Y me lo doy Bueno, este viene en 10 gramos Y huele muy, muy, muy bien Más cositas He repetido, bueno, porque era de retro Y he repetido con el Pineapple Grant Que huele a piña, todavía me queda, pero quería más y más y más antes de que se acabe Me decidí por un tónico Este es el, bueno, un soplo de aire fresco Es la traducción en castellano, en español Y yo no esperaba que oliera tan fuerte Yo pensaba que iba a oler algo más a agua Pero bueno, no me disgusta Es para Para cerrar poros, reducir rojeces Y bueno, pues cuando lo pruebe También os cuento de todo Me decidí a probar con El esfoliante labial El Bubble Gum Que este es que me lo comería a la metazos Es azúcar Con aceite de yoyoba Bueno, no sé si se verá algo Pero bueno Este te lo frotas en los labios Y este Se puede comer Porque realmente es azúcar solo Entonces Te frotas suavemente los labios Y te lo comes La última cosa del pedido Es el Retreat Que en castellano es el Spa Es un acondicionador Suavizante de pelo Me gusta mucho como huele Me recuerda bastante a la crema americana O sea, en esa gama de olores Así que lo voy a probar Es con el triple de fuerza Según dice esto Y como la crema americana se me quedaba corto Pues vamos a probar con este Ya os digo Los precios Prefiero dejaroslo abajo Bueno, ya lo último que me han mandado Son Cinco muestras de jabones Creo que no hay ninguno De los más conocidos Así que Está bien Me han enviado el Vanille in the Mist Que no os puedo decir a que huele Pero bueno Ya que estamos Vamos a abrirlo Dice Bueno Un jabón de ensueño Hecho con vainas reales de vainilla Y café No me huele mucho a café Es como un café muy 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 ligero Voy a meter en la bolsa Me han mandado el Honey Waffle Que este Me ha dejado un olor En todo el paquete O sea, este pedacito Enano Me ha dejado un olor en todo el paquete A miel Pero a caramelo de miel increíble Eso sí Es como si estuvieras cogiendo Un caramelo de miel O un panal O un Algo Mi abuelo tiene colmenas Y es que es Este olor Bueno Pues este Más cositas El Banana Moon Y el Banana Moon Huele Bueno Lo estoy rompiendo todo al final Porque lo envuelve en la conciencia De verdad Aquí Vamos, abre Vamos Bueno Venga Como veis los pedazos Tampoco es que sean La leche Ah, este sí Este me gusta Bueno Tengo al cámara detrás Así que le voy a dar a probar A ver si a él también le gusta ¿No? Vale Al cámara no le gusta Bueno Este veis Viene como Como tres pedazos Así que Me lo mandan hasta ya cortado Bueno Pues el Banana Moon Voy a meterlo ahí Luego lo tengo que separar En paquetitos Vamos Se ha escapado este cachimín De nada Vamos a dejarla ahí Eh ¿Qué más? Bueno Diecisiete Cherry Tree Lane Que este leí Que Olía A A Como a naranja O a cítricos Entonces bueno Yo quiero leerlo Soy una cotilla Y vamos a hacer La prueba de todos Jue Lo envuelven con ganas Eh Vamos Bueno Venga Ya está Superado Bueno Me han mandado también Como tres cachinos No sé si se verá Esto pues eso Son recortes Que le quedan Se les quedan Vale Es un color Son color Un Olor Como tirando a dulce Y me recuerda Se da un aire A La gelatina De Joy of Jelly Está muy 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 remoto Pero A eso huele Y por último Me han enviado Muestra del Lovebird soap O sea Los pajaritos Enamorados A ver Pajaritos 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 Bueno Este parece Un trozo Ya entero Así en forma De triangulito Bueno Este ha sido Os digo El mes Lash Ahora Que sinceramente Ya no huele a nada Ya tengo tantos Olores Mezclados Pero ahora es muy suave No No es un olor Que diga Que llame así Muchísima la atención Debo llevar la nariz Llena de Trocininos De jamón Bueno Os estaba diciendo Bueno El Lovebird Y hasta aquí Las muestras Que me han mandado Y hasta aquí Mi pedido Bueno Me lo han mandado Como sabéis En Lash Inglaterra Venga Ahí revuelve bien Esto está hecho Con fécula De patata Y lo podéis disolver En agua Y usarlo como abono Pero bueno Pues ya veis Aquí viene Como para aburrir Yo simplemente Tengo en ver A ver si me han escondido Algo sorpresa Pero no No cuela Así que nada Como hemos estado De paseo Por Madrid He comprado Algunas cositas Más de Lash Más de Lash Este ya os digo Ha sido el mes De Lash Creo que no he comprado Absolutamente nada Más de otras cosas Y este ha sido El mes Viva Lash Y me han dado Muchas muestras En tienda Y he comprado Un par de cosas Bueno Tengo aquí Una para enseñarosla Rápido Porque es la que llevaba Tiempo Detrás de ella Bueno Todos la conocéis La Honeymoon Y me encanta Como huele O sea Casi que la prefiero A la Vanilla O Vanilla Bueno A la de Vanilla Que es un corazón También Esto es Chocolate Real Y bueno Esto huele Muchísimo Yo la estoy usando Sinceramente Para Hidratarme la piel Y para echármela De colonia Básicamente La frotáis En las manos Y con esto Se supone Que dais el masaje Pero bueno Yo la uso De Hidratante Y esas cosas Y nada Ya os contaré Más En el próximo vídeo Porque este Iba a ser Solo del pedido A Inglaterra Y ya os enseño Pues esta Y las otras cosas Que me han dado Chao chicas